La raza más reciente conocida luego de los dioses de la destrucción han sido Los Ángeles, la raza de la que es perteneciente Whis y los demás guardianes de los dioses de la destrucción. Así que en esta ocasión te traemos un todo sobre esta raza, la más poderosa que hemos conocido. Cabe resaltar que para esto nos apoyamos en la información de Dragon Ball Wiki, así que te dejaré tanto la página como el Twitter oficial en la descripción. Ahora bien, comencemos con todo sobre Los Ángeles. Los Ángeles o Tenshin en japonés son la raza más poderosa de todos los universos vistos, y están situados como asistentes de los dioses de cada universo. La primera aparición de un ángel fue en la película de la batalla de los dioses. Este fue el debut de Whis, que apareció como compañero de Bills para más tarde revelarse que se trataba de su maestro. En ningún momento se hizo mención acerca del término ángel, ni siquiera en la resurrección de Freezer. Esto se supo hasta la saga de Black. Poco después de revelarse que existían 12 universos y por ende 12 destructores, se hacen suposiciones de cómo serían estos 12 destructores y obviamente los 12 guardianes que los acompañarían a cada uno de estos. Cada ángel guía, entrena y acompaña a su dios destructor. Igualmente ayuda en su cargo y arregla las cosas en caso de que el destructor no debía de haber destruido algo o lo destruyó por accidente. Regresando el tiempo, esta habilidad la debe de tener cada uno de los ángeles conocidos. Luego de conocerlos aprendimos tanto más de su apariencia como habilidades en general. Los ángeles poseen un tono de piel celeste y cabello blanco. Esto no es algo oficial, pero se teoriza de que tienen el cabello blanco y ojos de ese color plateado. Y se mantienen así porque siempre están en modo ultra instinto, siendo una habilidad permanente de su raza. Sus ropas son algunas túnicas con elementos y ropa similar a la de los dioses de la destrucción. De cada uno de sus respectivos universos, en el cuello portan un aro celeste. Y también un bastón que en muchas ocasiones se les ha visto utilizar para realizar magia, o la mayoría de sus habilidades. Cada ángel está basado en una bebida alcohólica, según los dioses de la destrucción. Al igual que estos mismos, por ejemplo, Whiz deriva de whisky. Hawamo, procedente de Wamori. Una bebida alcohólica procedente de Okinawa, Japón. Con un alto nivel de alcohol. Sour se produce en inglés sour, o ácido. Por los cocteles sour cocktail. Campari, tiene un procedente a Campari. Que se traduce de la palabra de Moscó. Cognac, que su nombre procede de la palabra inglés cognac. Una bebida alcohólica, está dotada de un talento y es muy perspicaz. Cocktail, que significa coctel obviamente. Es un ángel que vela por la excelencia de los Kaioshin y dioses de la destrucción. Y trata de aprender de sus conocimientos. Vados. El nombre de Vados procede de Calvados, aparentemente. Hermana de Whiz y guardiana de Champa. Y la primera waifu de las ángeles, Korn. Su nombre procede a Korn Kornbrand. Un tipo de licor alemán. Este es un ángel muy asertivo. No es tímido en cuanto se trata de comparar la alta opinión de quién es sobre él mismo. El nombre de Mollito, procede de Mollito. El famoso coctel de Cuba. El nombre Kuzu puede ser adaptado como Kuz. Y procede de la cerveza peruana kusqueña. Es un tanto eufórica y la gente dice que es legal. Pero no. Estos están un poquitín enfermos. Margarita. La waifu más reciente de todas las ángeles. Parece un obvio juego de las palabras de Margarita. Un famoso coctel. Cabe resaltar que Margarita, en la versión beta de Toyotaro, era el amante del dios payaso. Pero corrigieron esto último. Martini. Su nombre procede del coctel de Martini. No tiene mucho que hacer gracias a sus excelentes Kaioshini, dios de la destrucción. Por otro lado, le gustaría llevar a sus dioses a niveles de perfección todavía más altos. Todos los ángeles son maestros y asistentes de dioses de la destrucción. Y tienen un poder mayor a estos. Deishinkan es el más poderoso por obvias razones, ya que este es el padre de los ángeles. Y asistente personal de Zeno. Igualmente se conoce que entre Whis y Vados puede haber una pequeña diferencia de poder, siendo supuestamente Vados un poco más fuerte que Whis. Esto en palabras de ellos mismos, aunque Whis mencionó que también había entrenado. Son considerados como unos seres increíblemente inteligentes y sabios igualmente. En el caso de Whis se sabe que este puede hablar todos los idiomas del universo. Aunque realmente solo hemos visto el idioma Nameku, el de los cavernícolas del inicio de Super, y el japonés, que es un idioma universal en la serie. Obviamente dependiendo de dónde esté traducida. Más habilidades de los ángeles son retroceder el tiempo, manipular la materia voluntad o crearla de la nada. Durante el torneo de los universos 6 y 7. Donde Vados creó la arena y las gradas, al igual que... Whis las corrigió cuando estos llegaron. Recuperar heridas. Incluso recientemente vimos que son capaces de revivir a los muertos. Cosa que Whis hizo en el último episodio. Daishinkan creó toda la arena de combate y otras técnicas más que se les puede apreciar. Barreras de energía y velocidades que se les consideran las más rápidas de todo el universo. Whis mismo lo ha dicho. Pueden mostrar eventos del pasado o del presente. También tienen la capacidad de realizar un parto como lo hizo Bulma. Comunicación en todo el universo. Y entre todos los universos. ¿Hay algo que estos no puedan hacer? Aparentemente cada ángel tiene una autoridad para elegir al próximo sucesor como dios de la destrucción. Esto lo vimos durante la pelea de la batalla de los dioses. Donde Will ofrece el puesto de destructor a Goku. A lo que este se niega. Por lo general son neutrales en los eventos que ocurren alrededor. Al igual que el dios destructor. Aunque este último a veces pide que ayuden. Como en el caso de regresar el tiempo para vencer a Freezer. O revivir a este mismo en el torneo del poder. Existe otro tipo de raza que aparecen en el infierno con Freezer. Pero estos no aparentan tener algún poder especial. Las únicas veces que hemos visto a Beard peleando fue contra Goku y Vegeta. Y entrenando pero en ningún momento los hemos visto ponerse serios. Aunque el único ángel que ha recibido daño que hemos visto ha sido Whis. Cuando lo mordió Goku. Aunque este daño fue en sentido cómico. Así que quizá no deberíamos contarlo. En la saga de Trunks del futuro. Se revela que si el dios de la destrucción muere. El ángel queda inactivo. Por lo que podríamos decir que los seis ángeles que están inactivos. Estarían en el palacio de Seno o por algún otro lugar. Ya saben de los seis universos que han sido borrados por Seno anteriormente. Si es que no los borraron junto con los universos. Claro está. A los ángeles o al menos a Whis y Battle. Les encanta probar diversas comidas. Y al parecer cantan horrible. O al menos solo se aplica en Whis. Aunque según Bills. Vegeta está compitiendo por ese primer lugar. Ya que menciona que Vegeta está casi a su nivel. En la película de la resurrección de Freezer. Él se refiere a sí mismo como una forma de vida llamada Whis. Hasta mucho después supimos que era un ángel. Posiblemente en ese tiempo Toriyama aún no tenía definido cuál sería la raza de Whis. En Xenoverse si se lucha en la misión secundaria contra Mira. Le pregunta que si se siente bien. Ya que está algo pálido. A lo que Mira le responde tú también. Ya que estos tienen el mismo tono de piel. También en Xenoverse Whis menciona cuando ve el Super Saiyan 4. Que es una transformación digna de un dios. O más bien que sería un perfecto dios de la destrucción. Por la forma intimidante y ruda que tiene. ¡Eso es el poder de la super Saiyajin! ¡Eso es como un granito de la super Saiyajin! ¡Vegeta! ¡No. ¡Ahora mismo no puedo ganar a mí! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! 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 No es un tipo de figura. Me llamo Super Saiyajin. ¿Qué es el KID? ¿Qué es el KID? Es que es un KID. ¿Qué es el KID? Super Saiyajin. ¿Qué es el KID? 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 Hay varias misiones en Xenoverse en las cuales se puede ver interactuando a Waze y otros ángeles, al menos a los dos únicos que se encuentran. En el Xenoverse 1 únicamente se alimentaron un par de ataques a Waze, y no era un personaje demasiado jugable, en el segundo Xenoverse ya se le agregaron unos cuantos ataques más, junto con Vados en un DLC. A diferencia del anime, en el manga se le ha visto interactuar a diversos ángeles con los protagonistas principales, mientras que en el anime solamente se vio a los principales ángeles, los otros se limitaban a ver, observar y hacer ruidos. En uno de los capítulos de Dragon Ball Super pudimos ver como había trece bastones, en lugar de doce. Los ángeles pueden medir desde un metro y medio hasta los tres metros. Son la raza más poderosa de nacimiento, por obvias razones. Waze fue quien reveló que si muere un supremo Kaioshin, morirá el dios de la destrucción. No se ha mencionado nada sobre esto, pero aparentemente son inmortales, puesto que existen desde la misma creación aparentemente. Y de hecho tendría sentido, puesto que aparentemente todos los compañeros de las deidades son inmortales. O al menos todos los que hemos conocido, al menos inmortales por longevidad. E igualmente no sabemos si los ángeles podrían llegar a morir. Por eso mismo no sabemos el paradero de los otros ángeles que Seno pudo o no haber borrado. Aunque seguramente que no hayan sido borrados. Y obviamente porque únicamente son enviados para vigilar el universo y guiar al dios de la destrucción. En el manga Seno estuvo a punto de borrar los universos y Deishinkan pidió primero que trajera cada uno de los guardianes. Pero Oku llegó en ese momento y evitó que los universos fueran borrados. Así que bueno, esto sería todo sobre los ángeles hasta el momento. Todo lo que se sabe acerca de cada uno de ellos. Espero te haya gustado. Si es así o conoces algunos datos más, podrías comentarlo en la caja de comentarios, obviamente. Si te ha gustado el video no olvides dejar tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estará en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño, debados y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.